El MBA me ha dado herramientas de cómo arrancar un proyecto de cero, cómo presentar esa idea que uno tiene en la cabeza ante inversores, cómo hacer cambios en todo lo que es desarrollo humano, cómo costear, cómo hacer el precio en todos los productos que uno quiere vender. Entonces, de alguna forma, yo quería hacer eso. El MBA es una manera de transformar a la persona y sin duda que a mí me lo hizo porque yo podría haber tranquilamente seguido en una corporación, pero bueno, por la hora yo quise hacer un cambio totalmente drástico y me parece que eso valió la pena. El hecho de ver ese MBA fue totalmente transformador en mí porque pasé de una carrera corporativa y donde tenía hasta ciertas comodidades a tomar mucho más riesgos y bueno, a emprender. Me parece que ese es el desafío. En mi caso, yo tenía ganas de hacerlo y de transformar también a la gente que estaba trabajando conmigo y hacer crecer una empresa, ¿no? Desde cero. Capaz, otras personas que siguen el MBA tienen otros deseos de seguir en otras carreras o yo quería hacer algo más transformador, cambiar rotundamente y bueno, la verdad que estoy súper agradecido al máster, a la formación del IAE, a dejar y a inculcar ese lado emprendedor, pero bueno, siempre con un sustento bien técnico y bueno, estoy eternamente agradecido al IAE y a todos los profesores.